Estamos con el presidente de la autonomía canaria, en el cual hoy yo creo que esto se ha visto un poco más de luces, por no decir el tope, porque a Canarias les guste a muchos agorreros o no les guste, es el punto álgido del turismo en España. Y esta comunidad de la mano ahora del que es presidente de ella, ha llevado esto a uno de los derroteros más altos, si se puede decir así, que ha tenido el turismo en Canarias. Buenos días, don Paulino. ¿Qué tal? Buenos días. Ante todo y sobre todo, darle la enhorabuena, porque el maratón que usted ha llevado por dejar las islas, tal y como las hizo quien las tuvo que hacer en su momento, eso para todo el ciudadano español y europeo ha sido un handicap muy favorable, en el cual a usted le dan todos los puntos que se le puede dar a un político por haber hecho lo que usted ha hecho con el tema de Repsol. Bueno, tenemos que defender, aquí estamos en una feria de turismo y Canarias es una potencia en este sector, es la principal actividad que nos da bienestar en el archipiólogo y el turismo no es compatible con otras actividades más abrasivas como la del petróleo, por eso nos opusimos con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha convicción. Al final se han marchado o se van a marchar, que nos dejen en paz, que deje que Canarias siga utilizando de una forma racional y sostenible los recursos que nos dio la naturaleza para desarrollar una actividad económica tan potente como esta, como es el turismo, actividad que ha llevado a que en el año 2014 hayamos cerrado con 13 millones de turistas en Canarias, son datos históricos en el archipiélago y con un crecimiento del gasto de los turistas en Canarias espectacular también, ¿no? ¿Y al final para qué sirve eso? Pues eso al final es bienestar, es empleo, es trabajo, es actividad económica por lo tanto hoy estamos en un día donde tenemos que felicitarnos todos, todos los que de alguna manera tenemos un compromiso con nuestra tierra y especialmente me gustaría felicitar a todos aquellos que dieron un paso al frente, que no se acobardaron, que no se escondieron que no se achicaron ante esa arbitrariedad y ese autoritarismo para imponer algo que los canarios no queríamos creo que ha sido la lucha y especialmente la victoria del pueblo canario Le damos las gracias tanto a la prensa que ha estado en la mayoría de ella, ha estado a favor de lo que usted proclamaba y bueno, darle las gracias a eso por todo lo que usted ha hecho y pensamos que piensa hacer Muchas gracias, muchas gracias